Bien, pues ahora ya empezamos de lleno con nuestra apertura de catálogo 7, como no, pues ya que comenzamos con el vídeo vamos a comenzar también hablando de este super lanzamiento para conseguir unos labios super chulos, unos labios espectaculares, ya estáis viendo ahí en imagen como son estos nuevos labiales, no son unos brillos, son unas nuevas barras de labios, pero con unas particularidades que ahora os vamos a contar. Ya estáis viendo ahí como os decía todos los tonos de super tendencia y vamos a contaros un poquito pues eso, esas características de estos nuevos Lip Sensation. Para comenzar a hablar un poco de la textura, es verdad que hoy en día un poco pues el utilizar diferentes texturas y diferentes acabados pues responde un poco a la demanda de los consumidores y también a las múltiples tendencias. Ya sabéis que siempre hemos tenido pues labiales con unos acabados brillo, empezamos luego a trabajar que últimamente se llevan muchísimo los acabados mate, pero también ahora jugamos mucho con las texturas. Bueno pues estos labiales tienen una textura super chula en mousse, mirad os voy a enseñar en un papelito para ver si lo podéis apreciar por lo menos como colorea, es una textura como os decía muy muy suave, no sé si podéis apreciar aquí, os lo acerco un poquito. Tienen una sensación en los labios super sedosa y además se extiende muy bien. Ya como os decía esta textura mousse la verdad es que a mí me gusta un montón. Pero ¿qué particularidades tiene además de esta textura mousse? Bueno pues un acabado mate. Vamos a comenzar con una gama de color en un acabado mate que como sabéis sigue de tendencia y nosotros pues como no nos sumamos a esa tendencia. Y muy importante que tiene muy buena cobertura, ya os decía no se trata de un brillo de labios sino que tiene la cobertura de cualquier barra de labios tradicional, aunque veáis ese aplicador que nos puede recordar más a nuestros brillos de labios. Vamos a tener 10 tonos disponibles, como podéis apreciar pues vamos a partir de tonos nude más naturales como pueden ser los dos primeros de la parte superior, pasando por tonos coral, fucsia, rojos y acabando por tonos pues eso más que nos recuerda más a las frutas del bosque, más morados que también tienen su público. Como os decía, 10 tonos diferentes. Y bueno, en cuanto también al packaging, bueno pues seguramente cuando lo hayáis visto os haya recordado un poco también a algunas otras marcas premium, como pueden ser Dior o Lancome, que ya han lanzado también este tipo de formato, que resulta muy práctico a la hora de aplicar y que además en mi opinión es como más lujoso, ¿no? Este packaging. Y siempre para que tengamos en cuenta que se trata de una barra de labios y no un brillo, por eso también le han dado ese formato pues como tipo bala que tienen las barras de labios. Podéis adquirirlo en este catálogo además especialmente en oferta 4x3, pidiendo 4 vais a pagar solo 3, pero es importante que tengáis en cuenta que de esos 4, 3 códigos deben de ser al menos 3 códigos diferentes. Uno de ellos lo podéis repetir, el cuarto, pero 3 códigos no pueden ser iguales. Yo creo que se van a vender fenomenal, o sea que solamente la imagen va a ser casi lo único que necesitamos para poder venderlos y yo creo que incluso deseando comprarnos uno o unos cuantos para tener para esta primavera. Bueno, pero aunque es verdad que unos labios con Lip Sensation pues ya nos digamos que alegran cualquier rostro hasta el rostro más apagado, no solamente necesitamos un labial tan bonito, tan chulo como Lip Sensation para tener un rostro 10, necesitamos algunas cositas más. Entonces, ¿qué podemos sumar a nuestra cesta de la compra? ¿Qué nos pide nuestra piel? Bueno, pues por un lado nos pide también cuidados extra, con lo cual este catálogo podemos aprovechar para empezar a hacer esos cuidados adicionales a nuestra rutina de cuidado diario, por si todavía no trabajamos mucho estos dos pasos que vamos a ver ahora, que es el de la exfoliación y después el de las mascarillas. Los exfoliantes, ¿por qué es necesario? Muchas ya sabéis y trabajáis muchísimo con el tema de los exfoliantes. ¿Por qué es importante? Bueno, pues porque realmente aunque nuestra piel se renueva aproximadamente una vez al mes o cada 28 días, esas células muertas de esas células muertas de nuestra piel van siendo sustituidas por unas células nuevas, este proceso se va ralentizando con el paso del tiempo, según nos vamos haciendo mayores, también en épocas de estrés o si estamos muy cansados, eso también influye a la hora de que esa renovación celular en nuestra piel se ralentice. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues muy sencillo, con un producto como son nuestros exfoliantes, ayudamos a nuestra piel a realizar este proceso. ¿Qué nos ayuda? Pues como os decía, a eliminar células muertas, también estimula la oxigenación de nuestra piel, que nuestra piel respire, que nuestras células respiren, eso nos va a ayudar a tener una piel muchísimo más luminosa. También estamos favoreciendo la renovación celular para que ese proceso se vaya, no se ralentice y podamos lucir también, pues eso, una piel siempre de aspecto fresco, de aspecto joven y al tener una piel limpia de células muertas, también conseguimos que los principios activos de los tratamientos que nos aplicamos a posteriori se absorban muchísimo mejor. Aprovechad en este catálogo que tenemos nuestro exfoliante facial purificante de Suides Spa a 8,95. Es un exfoliante que se relanzó en catálogo pasado mejorando nuestra fórmula, es como el que teníamos, pero se han introducido algunos activos nuevos como sal marina, también minerales como el sílice y algas marinas, para, como os decía, mejorar ese proceso de exfoliación y que nuestra piel quede perfecta. Este exfoliante, además, es un exfoliante mecánico, un exfoliante físico, como suele decir, con granitos que van arrastrando esas células muertas. Pero también tenemos otro paso adicional al cuidado de nuestra piel, que es la utilización de las mascarillas. En este caso, ¿qué nos aportan las mascarillas? Bueno, al igual que el exfoliante, se recomienda utilizar una vez por semana aproximadamente. En el caso de las mascarillas, podríamos utilizarlo una vez por semana, pero es un producto a demanda. O sea, podemos utilizarlo siempre y cuando notemos que nuestra piel necesita una inyección extra de hidratación o de luminosidad, o necesitemos, pues darle también un cuidado extra para luchar contra el problema de la grasa, si tenemos la piel muy grasa o un tratamiento extra nutritivo, ya os digo, un poco en función de las necesidades de la piel o del momento, si hemos tenido un día muy ajedreado y queremos también recuperar un poco el aspecto de nuestra piel. Lo bueno que tienen es que además el efecto es inmediato, es visiblemente inmediato, con lo cual también yo creo que es algo que nos gusta. Aunque en el catálogo da un poco, para mi gusto, la sensación de que el formato es un poco pequeño, os lo muestro para que lo veáis. Estas son las nuevas mascarillas, tienen un formato bastante grandecito, a mí me han sorprendido positivamente, porque pensaba que eran más pequeñitas, son monodosis. Son de la línea Love Nature y en este caso tenemos una para cada tipo de piel. Por un lado, esta que es la de pepino, la de extracto de pepino revitalizante para piel normal y mixta. ¿Por qué? Bueno, pues porque el pepino tiene principalmente la propiedad de, al ser muy rico en agua y en vitamina E, puede aportar una hidratación y también tiene un efecto muy revitalizante para la piel. O sea, que para pieles normales y mixtas, sobre todo, aunque puede utilizarse en todo tipo de pieles. En el caso, en este segundo, el de extracto de bardana, específico para pieles grasas. Pues ya tipo, una textura más tipo arcilla, el extracto de bardana tiene una acción detoxificante, también nos ayuda a equilibrar los niveles de grasa en la piel para luchar contra esos brillos, ese exceso de grasa de las pieles más grasas. Y por último, este, que es la mascarilla con extracto de avena, específica para las pieles secas. ¿Por qué? Porque las pieles secas necesitan una inyección extra de nutrición. La avena es un cereal que nos aporta, o sea, tiene esas propiedades nutritivas que van a favorecer mucho, que nuestra piel no se muestre escamada ni seca, que aporta, pues eso, mucha nutrición a nuestra piel. Y están también en oferta de lanzamiento a solo 2,50. Esto como pasos extra, ya nos hemos pintado los labios con esos lip sensation, empezamos a trabajar un poquito nuestra piel con nuestros cuidados extra, pero tenemos más cositas que necesita nuestra piel para lucir un rostro perfecto. ¿Qué nos pide también nuestra piel? Pues una protección contra las manchas. Seguimos en esta época, ya hemos hablado en catálogos anteriores del problema de las manchas, especialmente cuando empieza a lucir el sol, estas se acentúan, con lo cual necesitamos productos y soluciones que nos protejan, por un lado, de las manchas y por otro lado, nos ayuden a que las que ya tenemos desaparezcan. ¿Qué tenemos para ello? Pues también en este catálogo, para sumar a nuestra cesta de la compra, con un 45% de descuento, por eso queríamos destacarlo, porque es un descuento muy importante, la línea Ivenout, con los tres productos, la crema de día, la crema de noche y un serum concentrado. ¿Qué particularidades tiene esta línea Ivenout? Bueno, pues me imagino que muchos ya sabéis que es una línea, pues eso, para las manchas, para las personas que tienen hiperpigmentación en la piel, y contiene extracto de rumes, que es un aclarante de la piel. En este caso, la crema de día tiene un factor de protección 20, también tenemos en el serum concentrado factor de protección 15, y ya os digo que es una solución completa, los tres productos, para luchar contra las manchas, sobre todo ahora que empieza a lucir más el sol. Pero, ¿qué ocurre? Que también siempre decimos que hay productos que, además de protegernos de las manchas, nos aportan color. Es decir, en este caso no estamos ante un producto que nos ayude a eliminar las manchas, pero sí a protegernos contra ellas. Los bálsamos de belleza, como es este caso, no es de nuestra BB Cream de The One, aparte de ofrecernos esa hidratación y ese color, al tener factor de protección 30, nos protege frente a las manchas. Nos ayuda también a cubrir imperfecciones, cualquier tipo de granitos, marcas de granitos, de manchas y demás, nos aporta luminosidad e importante, para poder recomendar a las pieles más grasas, está libre de aceites, es oil free, o sea que es un producto multibeneficios. ¿Por qué queremos recomendarlo en este catálogo? Bueno, pues porque tiene un 40% de descuento, un descuento también muy importante para que podáis ofrecer a todos vuestros clientes para que sumen a su lista de la compra. Y un poco pues para cerrar esta pequeña lista de la compra con ofertas interesantes para este rostro perfecto, y contribuir con una mirada perfecta con dos tipos de producto. Por un lado, nuestros delineadores, todos estos productos están hasta con un 40% de descuento, pues igualmente podemos ofrecerlos, como veis, dentro de los delineadores hay diferentes acabados, diferentes aplicaciones. Por un lado, el cajal, para aquellas personas que les gusta un trazo más anchito, que se puede difuminar con un acabado ahumado, muy marcado. Por otro lado, nuestro delineador estilo, en formato rotulador, pues eso, también para un efecto como muy dramático, pero que en este caso no se difumina, y que aguanta perfectamente horas y horas sin que se emborrone en nada nuestros ojos. Y por último, el lápiz, el formato lápiz, el formato tradicional, que también es cremoso y apto para aquellas personas que utilizan lentillas, que ya sabéis que los ojos con lentillas a veces son un poco más delicados. Y en cuanto a las máscaras de pestañas, también es el momento de completar ese look perfecto y de ofrecer las máscaras, nuestro gran abanico de máscaras de pestañas, con cuatro que tenemos de oferta a este catálogo, con importantes descuentos, para aportarnos volumen. Por otro lado, también tenemos la waterproof, que también ahora que se acerca ya la época de piscina, de playa o incluso días de mucho calor, que sudamos más para resistir, para que no se nos emborrone la mirada con la máscara de pestañas. Y también para un efecto abanico, tenemos nuestra hipnótica para ampliar muchísimo más nuestra mirada. O sea que tenemos un gran repertorio de máscaras con un descuento muy importante. Bueno, pues con esto yo creo que ya conseguimos el rostro perfecto. Hemos comenzado con unos labios espectaculares, que yo creo que no va a faltar ni un solo lip sensation en nuestros pedidos. Estoy seguro que os va a resultar facilísimo ofrecerlo y seguro que todos vosotros al menos vais a probar un color. Así que con esto ya podéis romper moldes. Y ahora os voy a dejar con Chus, que ella os va a hablar un poquito, bueno, no solo a vosotros, sino también a mí nos va a dar una pequeña lección sobre la operación bikini, cómo nos podemos poner a punto de cara al verano. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Bueno, hola de nuevo. Ya estoy aquí para compartir con vosotros y vosotras pues un poquito los cuidados que os recomendamos durante Catálogo 7 para empezar con esta operación bikini. Todavía los cuidados para la operación bikini, estamos a tiempo, porque estamos en mayo, nos quedan un par de mesecitos. Bueno, en la zona de la costa me imagino que ya casi estáis comprando los bikinis o sacándolos de los cajones, pero aquí en Madrid todavía tenemos un mes, mes y medio para prepararnos. Así que vamos a ver algunos de los productos que vienen de oferta en Catálogo 7 y que son importantes para la puesta a punto, como os decía, de esta operación bikini que, bueno, nos preocupa mucho, especialmente a las mujeres. Y en primer lugar, quiero compartir con vosotros los productos que tenemos como relanzamiento de nuestra línea de depilación Silk & Beauty. Toda la línea, todo el compuesto de la línea, que ahora veremos cuáles son los productos, vienen con una formulación a base de aceite de onagra y proteínas de seda. El aceite de onagra realmente lo que tiene son propiedades nutritivas, propiedades rejuvenecedoras, ya que llevan una concentración de antioxidantes muy potente, y también propiedades hidratantes. Tienen unas propiedades súper hidratantes para mantener nuestra piel muy suave, muy tersa, muy revitalizada. Y también otro de los componentes esenciales de esta línea, Silk & Beauty Depilatoria, es el de las proteínas de seda. Y, bueno, quería compartir con todos vosotros una curiosidad, ya que, bueno, las proteínas de seda es un principio activo que se lleva utilizando en cosmética muchísimos años, más de 50 años, y, bueno, pues se empezaron a utilizar en productos cosméticos después de hacer un estudio, porque varios científicos se dieron cuenta que en la recolección de aquellas personas que se dedicaban a la recolección de la seda a base de la seda de gusanos de seda, que provenía de los gusanos de seda, tenían las manos muchísimo más rejuvenecidas, muy suaves, con un tono uniforme. Entonces se estudió el porqué, qué propiedades tenía esas seda, esas proteínas de seda, para introducirlo dentro de la cosmética. Realmente las proteínas de seda en contacto con la piel, en contacto con la queratina de la piel, lo que realizan es una película, una película protectora que va a mantener la humedad de nuestra piel en equilibrio, es decir, que va a mantener la piel hidratada. Así que con estos dos componentes, el aceite de onagra y las proteínas de seda, dentro de nuestra línea Silicon Beauty, nuestra línea reformulada, vamos a tener unos productos para la depilación eficaces y súper hidratantes para tener nuestro acabado perfecto, de una manera rápida, fácil y súper, súper suave. ¿Vale? Aquí podéis ver todos los productos de la línea que vienen en oferta en la página 69 y, pues, tenemos gustos para todos los, vamos, productos para todos los gustos en cuanto a depilación. Tenemos la crema depilatoria, un gel depilatorio que también podemos acompañar con las cuchillas que tenemos depilatorias en las maquinitas depilatorias de Oriflame y también tenemos bandas depilatorias para las personas que quieren utilizar este tipo de producto que tiene una duración más prolongada y que, bueno, para los momentos de vacaciones pues es un poquito más recomendable porque nuestra depilación va a durar más días. Así que, bueno, la puesta a punto empieza ya, ya no solo por el bikini sino porque ya nos ponemos las sandalias, nos quitamos las medias, ya vamos con las faldas y con la pierna al aire así que hay que tener una buena depilación para lucir las piernas perfectas. Bueno, esto como una recomendación pero también hay varios aliados que nos van a ayudar a moldear la figura, a tener la piel muchísimo mejor para lucir esa piel como nuestra modelo de la fotografía y que estemos estupendas en la playa y en la piscina este verano. Uno de los problemas principales a partir de los 35 años de edad en la piel de las mujeres es la celulitis. Me imagino que todas sabéis de lo que os hablo porque más del 90% de las mujeres a partir de 35 años tenemos, si me incluyo, la odiada celulitis y tenemos productos para poder combatirla o mejorar este defecto o este problema de la piel. Deciros que me imagino que la mayoría ya sabéis por qué se produce este problema en la piel. Bueno, la celulitis es una acumulación de toxinas, de líquido y de tejido adiposo en la piel especialmente de cintura para abajo en la zona de glúteos, muslos, caderas y nos va a aportar este tejido adiposo un efecto acolchado en la piel. Es un efecto que, bueno, pues no es muy agradable lo que popularmente conocemos como piel de naranja y podemos combatirla y podemos también prevenirla. Por un lado, súper importante decir que hay que llevar una alimentación correcta, libre de azúcar, libre de grasa o por lo menos limitarla o intentar controlarla, beber muchísimo líquido entre un litro y medio y dos litros de agua y también tener una alimentación rica en frutas, en verduras y, por supuesto, utilizar productos potentes que combatan la celulitis como un buen anticelulítico. Y en Catálogo 7 ya nos estamos preparando para luchar contra esta odiada celulitis y tenemos dos ofertas en cuanto a anticelulíticos. Por un lado, un anticelulítico que viene de súper oferta al 50% de descuento porque el valor es de 24 euros y vais a poder comprarlo o vais a poder ofrecerlo a 11,95. El gel anticelulítico Optimal. Está formulado con el complejo CeluSmooth y las propiedades que tienen los ingredientes que contiene principales están formulados a base de cafeína y de extracto de hojas de loto. Podréis ver o habréis escuchado que la mayoría de productos anticelulíticos contienen este ingrediente, la cafeína. Bueno, la cafeína tiene un efecto de estimulación sobre las células grasas muy potente y además activa la circulación sanguínea porque está cargado de polifenoles que son también antioxidantes muy potentes que van a, como comentaba, a estimular esa circulación y a estimular la disolución de la grasa. Es importante que lo apliquemos dos veces al día, por la mañana después de la ducha y por la noche antes de acostarnos y con un masaje, con un masaje potente para hacer que el producto penetre en la piel, que se absorba bien y bueno, la particularidad de este producto, del producto de Optima es como podéis ver es que viene con un masajeador especial con triple rolón. De esta manera vamos a poder masajear la zona con esta problemática de una manera pues con más profundidad y de una manera más intensa y vamos a combatir esa piel de naranja y esa celulitis hasta que, bueno, pues consigamos un efecto en la piel muchísimo más vistoso, deseado y que, bueno, que tengamos ese aspecto de piel de naranja que se vea reducido. Así que os animamos a que lo recomendéis, a que lo utilicéis. Vamos a luchar contra esta celulitis con Optima. Lo podéis encontrar en la página 41, el producto y también vamos a encontrar en la página 71 otro producto anticelulítico de la línea Suides Spa. En este caso viene al mismo precio, 11,95, aunque el descuento es menor. Deciros que este no viene con aplicador rolón, que es un tratamiento en formato crema que también tiene una tecnología que utilizamos a base de cafeína, como os decía, es un estimulante de los tejidos adiposos, va a ayudar a disolver la grasa, pero también contiene aceite de jengibre, que también es un producto, un principio activo estimulante y realmente este producto tiene un aroma muy particular que nos recuerda a un aroma cítrico debido al ingrediente de aceite de jengibre y también vamos a aportar a la piel una hidratación extra debido al complejo hidraquero plus que contiene. Deciros como dato particular de este producto, es un producto que yo he utilizado los dos y a mí me encantan los dos, lo único que bueno, el otro tiene el aplicador rolón para que la particularidad del aroma, que tiene un aroma muy rico y muy fresquito. Pero también destacar que este es un producto que pertenece a la línea Suidice Spa y esta línea ha sido la primera línea de cosmética en el mundo que tiene este sellito que veis aquí que se llama RSPO ya que esta línea contiene aceite de palma y este sello lo que nos certifica es que nuestros productos de la línea Suidice Spa están formulados con aceite de palma sostenible, somos la primera línea de cosmética en el mundo que ha tenido este certificado así que bueno, siempre es positivo ofrecer productos que con los que sepamos que estamos contribuyendo a la sostenibilidad del planeta perdonadme muy bien vamos a recomendar y ofrecer ambos productos anticelulíticos para mejorar este problema en la piel y prepararnos para el verano como os decía con esta operación bikini pero no solamente tenemos que utilizar productos cosméticos porque yo siempre digo para la operación bikini es necesaria cerrar un poquito la boca y hacer un poquito de dieta ¿verdad? así que os proponemos para esas dietas o para esa reducción de alimentos que vamos a tomar pues en estos meses previos al verano os proponemos si no habéis comenzado a consumir los productos wellness tenemos todos los productos de la línea natural balance nuestros batidos natural balance que vienen en tres sabores chocolate fresa y vainilla que podéis combinarlos para para tomarlos pues bien con agua con leche con zumos podéis ver varias recetas en nuestra página web y que destacar en cuanto a estos batidos por un lado deciros que no son sustitivos de la comida pero que sí que tienen un poderoso efecto saciante para ayudarnos con nuestra dieta además tienen tres fuentes de proteína natural muy potentes a base de suero de leche de guisante y de huevo y con estas proteínas pues también vamos a favorecer la pérdida de peso y con ese efecto saciante pues también vamos a favorecer que no lleguemos con tanto hambre a la mesa a la hora de comer de cenar etc cada batido tiene únicamente 65 calorías así que bueno es un producto muy recomendable durante todo el año pero si queremos dar un poquito de importancia a esa pérdida de peso los meses antes del verano pues os va a salir muy económico porque una sola ración son un euro y medio un poquito más de euro y medio así que es lo que nos gastamos normalmente en un café en una caña pues bueno vamos a tomar entre uno y tres batidos para fomentar esa pérdida de peso y lucir una figura estupenda durante esta primavera y este verano así que no esperáis el tiempo con la operación bikini os recomendamos también que bueno pues que vayáis recomendando todos los productos del catálogo que pueden favorecer a la utilización que puedan ser recomendables para para esta para esta época pero sí que hemos querido recalcar todos estos productos tanto para cuidar nuestro rostro como os ha dicho Marta como para cuidar nuestro cuerpo así que no vamos a tener miedo al verano vamos a salir sin miedo con el bikini a la calle a la playa a la piscina y bueno para terminar en cuanto a las ofertas y los productos de lanzamiento de este catálogo no queremos dejar de opiar una de las ofertas más destacadas de las páginas iniciales de la plataforma inicial a base de una oferta que es la crema de día Royal Velvet es el conductor de catálogo que viene en la página 9 y por cada 20 euros de compra como podéis ver en la en la lámina vais a poder pedir una crema de día Royal Velvet a un precio espectacular con un 65% de descuento a 9,95 euros así que por un lado os lo recomendamos esta oferta para vuestros clientes aquellos que seáis vendedores distribuidores para que la ofrezcáis a vuestros clientes con una compra de 20 euros de productos del catálogo y para los líderes para aquellos que tenéis equipos y cada catálogo inscribís nuevos socios en vuestros equipos también recomendamos esta oferta para que reactivéis nuevos socios para que reactivéis a socios de vuestra red ¿qué significa esto? bueno pues que a lo mejor tenéis socios dentro de vuestra red que llevan varios catálogos sin pedir y no han recibido el catálogo porque bueno pues no se lo habéis enviado este catálogo no han podido verlo o no les ha llegado entonces os recomendamos que difundáis a estos socios que no han recibido el catálogo que difundáis ciertas ofertas y esta es una de las propuestas tenemos dos propuestas por un lado productos que vais a encontrar en la página 5, 15 y 125 que suman 20 euros de pedido ¿vale? esto es sin descuento luego habría que aplicarle para la reactivación además el descuento y proponemos una de las compras que sea el bálsamo de belleza BB Cream que ya os ha contado sus propiedades específicas Marta y que es un producto muy recomendable también para los meses que se aproximan uno de los nuestros labiales en lanzamiento Lip Sensation y una de las mascarillas aquí proponemos la mascarilla base de avena que es una mascarilla súper hidratante así que con la compra de estos tres productos ya tendríamos esos 20 euros de compra por lo que podríamos ofrecer a nuestro cliente la compra de la crema de día Royal Velvet por 9,95 así que tendríamos cuatro productos por 30 euros prácticamente y es una oferta que creemos que puede funcionar muy bien si la ofrecemos a socios para la reactivación a estos 30 euros habría que aplicarles el 23% de descuento la crema de día Royal Velvet es una crema que ha fidelizado a muchísimos socios y clientes en Oriflame así que estamos seguros de que va a funcionar muy bien y para aquellas personas que seáis más nuevas o vuestra red sea una red más nueva no dejéis de ofrecerlo simplemente por el precio porque es un producto fantástico una crema anti envejecimiento con propiedades anti arrugas también potencia la elasticidad de la piel y bueno pues para acompañar la otra de nuestras propuestas esta que veis aquí abajo por 25,90 es ofrecer el bálsamo efecto flash de la misma línea de Royal Velvet con uno de nuestros labiales en lanzamiento Lip Sensation hemos querido incluir estos labiales para que os sea más fácil la reactivación o la activación de socios porque va a ser un producto súper potente así que no dejéis de ofrecer esta oferta tanto a clientes como a socios para la reactivación tenéis que pedir eso sí cada producto con su código porque esto es una idea que os hemos extraído del catálogo y que pensamos que puede funcionar es fantástica muy bien esto en cuanto a las ofertas promociones dentro de nuestro catálogo 7 pero también queremos destacar que este va a ser en catálogo 7 ya estamos cerquita hablaba de la operación bikini pero ya estamos muy cerquita de cerrar nuestra promoción dentro de Liplane ya sabéis que tenemos múltiples viajes y estamos muy cerca de cerrar la promoción para nuestro viaje a Punta Cana para aquellos que nos suene esto pues deciros que tenemos diferentes viajes a lo largo del año viajes de incentivo que nuestros jefes de equipo jefes de distrito y aquellas personas que tengan una red comercial en Oriflame pueden optar a ellos para ganar una plaza para ganar en algunas ocasiones incluso dos plazas y bueno este es un viaje en el que la promoción vamos a finalizarla en catálogo 8 es un viaje que para ganarlo hay unos requisitos que podéis ver todo el mundo en la página web y bueno se consiguen una serie de puntos por nombramientos de categorías dentro de vuestras redes pero como la promoción finaliza en catálogo 8 hay que destacar que este es el último catálogo para hacer las cualificaciones de los nombramientos que van a aportar puntos así que estad muy atentos a hacer muchísimo seguimiento a todos los nombramientos que vayáis a tener pendientes en el 7 porque todo eso va a sumar puntos para que podáis ganar vuestra plaza a este fantástico viaje a Punta Cana viaje para jefes de distrito vale así que os animamos a que continuéis luchando por ello trabajando por ello porque todavía no están cerradas las listas y seguro que va a ser un viaje espectacular pero no nos quedamos aquí ahora quiero invitar a mi compañera Marta para que nos para que me acompañe y nos cuente un poquito sobre el tour que vamos a realizar durante el próximo catálogo bueno pues ya estamos aquí de vuelta también bueno Marta cuéntanos bueno ya hemos lanzado este tour en el catálogo pasado en la apertura del catálogo pasado lo habéis podido ver también en nuestro folleto de negocio y belleza con los catálogos pero Marta cuéntanos porque queremos saber más detalles bueno pues yo quería también estar aquí con Chus para hablar un poquito más del tour porque las dos nos vamos a ir no solas sino también acompañadas a recorrer determinadas zonas de España y donde ya os comentamos que queríamos abrir un poco nuestra red de socios ampliarla donde no nos conocen mucho y bueno pues vamos a empezar ya a contarles un poquito más si te parece así es durante catálogo 7 vamos a empezar un tour de eventos especialmente en ciudades de Extremadura y Castilla y León así que ya no nos queda nada porque la próxima vamos a comenzar en la segunda semana de catálogo 7 sabemos que estáis todos súper súper impacientes por invitar a gente para que vaya a estos eventos y también por ir a pues a disfrutar con nosotros de todos estos eventos y formaciones masterclasses que vamos a realizar pero vamos a daros más detalles porque hasta ahora nos habíamos comentado sobre los eventos cuál va a ser el contenido y qué es lo que vamos a contaros a lo mejor algunos de vosotros ya lo habéis echado un vistazo a nuestro negocio y belleza pero vamos a concretar un poquito más por si acaso alguno se ha despistado y todavía no no se da cuenta dónde vamos a estar ¿no? eso vamos a comenzar la primera fecha en la que en la que vamos a empezar este tour es el día 23 de mayo y dónde vamos a estar ese 23 de mayo pues nos vamos a Mérida y a Valladolid eso es vamos a tener dos equipos de formación y uno va a estar ese mismo día en Mérida y en Valladolid va a haber tres turnos o tres pases del evento ¿vale? vamos a tener por la mañana a primera hora de la tarde y un poquito más entrada a la tarde hacia la noche para que podamos cubrir todos los horarios y ser accesibles a todas las personas que quieran venir si queréis saber mucho más poneros en contacto con vuestros directores y ellos os podrán contar un poquito más sobre en qué horarios cuál es el contenido y demás pero tenemos una segunda fecha en este catálogo 7 el día 24 de mayo ¿y dónde estaremos el 24 de mayo? pues nos trasladaremos a Salamanca y a Burgos como os decía nos queríamos profundizar ampliar nuestras redes socios en estas provincias y comunidades autónomas y bueno pues estaremos también en tres pases en tres sesiones el día 24 en estas ciudades también podéis encontrar toda la información en nuestro folleto negocio y belleza así que os animamos a que vengáis de gira con nosotros que llaméis a toda la gente que conozcáis en estas ciudades porque seguro que aunque no nos conozcan van a poder saber mucho más de Oriflame y van a poder empezar a ganar dinerito eso es en cuanto al contenido de los eventos porque vamos a hacer el primer el primer módulo de eventos en el catálogo 7 pero tendremos una formación continua durante los catálogos 7, 8 y 9 entonces la gente que venga al primer módulo y al día 23 o el día 24 vamos a a darle toda la información necesaria sobre por qué inscribirse con Oriflame cuáles van a ser sus beneficios como socio vamos a explicarles cómo comenzar con nosotros y especialmente vamos a darles una imagen una fotografía de lo que es nuestra empresa ya que buscamos diferentes perfiles de personas pero que todas aquellas personas estén interesadas pues en ganar un dinero extra o en profundizar un poquito más en lo que es la industria de la venta directa porque pueden ser gente que nos conozca que conozca lo que es la venta directa pero también podéis invitar a todo tipo de personas perfiles que penséis que podemos ayudarles podemos contribuir en su economía familiar en sus ingresos así que durante este primer módulo 1 que será en la ronda en el tour de catálogo 7 23 y 24 vamos a tener ese módulo de iniciación bien para todas las personas que asistan a este primer módulo los días 23 o 24 en las diferentes ciudades pueden asistir les invitaremos a nuestro segundo módulo ¿por qué? porque necesitamos ampliar muchísimo más los conocimientos para una persona que está empezando han hecho ese primer módulo sabiendo cuáles son esos beneficios como socio cómo empezar cómo hacer ese primer pedido qué les aporta inscribirse como socios en Oriflame pero ¿qué pasa? pues que obviamente querrán dar un pasito más porque si están aquí es para ganar dinero ¿cómo? pues con este módulo 2 con técnicas de venta donde vamos a ampliar un poquito más el tema de las ganancias exponiendo bueno pues un poco cómo pueden ganar esos 300 euros en un catálogo en esos 21 días hablando un poco más en profundidad pues de nuestras líneas de producto con todas las diferentes categorías y métodos de venta también para ayudarles a hacer sus ventas de la forma más eficaz así es esto será ya fecha 6 y 7 de junio ¿verdad Chuy? exactamente en las mismas ciudades que hemos comentado en el módulo 1 en esas cuatro ciudades repetiremos también tendremos esos mismos días algunos turnos del módulo 1 de nuevo por si hay gente que quiere invitar de nuevo gente nueva que sepáis que vamos a solapar las dos formaciones los dos tipos de eventos o incluso personas que han asistido al primer módulo que se han quedado encantados y dicen es que tengo una amiga que le encantaría conoceros ¿cómo puede saber un poco más? pues la invitamos a esa segunda fecha los días 6 y 7 de junio para que puedan hacer ese módulo 1 así es y bueno pues hemos comentado en el módulo 1 vamos a asistir a esa gente a sus nuevos socios para que se inscriban y convencen con nosotros al siguiente catálogo un catálogo 8 la finalidad de estos eventos de estos cursos va a ser dar todos los conocimientos técnicas de venta métodos de venta para ampliar las ganancias de los socios y poder conseguir esos 300 euros de ganancia en un catálogo y luego durante catálogo 9 profundizaremos mucho más en nuestro plan de oportunidad nuestro plan de negocio el módulo 3 en el que vamos a hablar de incluso cómo poder llegar a ganar 30.000 euros en un año así que bueno van a ser unas formaciones muy completas unas masterclasses que vamos a estar Marta y yo acompañadas de miembros de nuestro equipo de ventas y os esperamos os animamos a que invitéis a todas aquellas personas que les puede interesar incluso que las busquéis aquellos que estáis haciendo vuestros equipos o inscribiendo gente en vuestra red que invitéis a todo el que pueda estar interesado o lo busquéis para completar este tour esta gira además Oriflame desde aquí desde la empresa desde nuestro departamento de marketing hemos lanzado bueno vamos a lanzar el sábado este fin de semana una campaña en redes sociales en Facebook para dirigirnos a través de cuatro anuncios a diferentes perfiles que les puedan interesar la oportunidad de negocio o ganar dinero con Oriflame ya sabemos que no todos somos iguales cada uno buscamos una cosa estamos en una situación diferente pero para todos ellos hay cabida en Oriflame así es así que bueno empezaréis a lo mejor a ver estos anuncios a partir del sábado y todas estas personas que se pongan en contacto con nosotros vamos a través del anuncio van a recibir más información de cuándo van a ser los eventos de dónde van a ser y pues bueno para todos los directores y líderes que vayáis a estar allí pues vais a poder atenderles también de la mejor manera posible estamos seguros así que esperamos tener un completo un cartel de lleno en todos estos salones y estos eventos confiamos en vosotros os esperamos pues el próximo catálogo y bueno pues deciros que ha sido un placer para Marta y para mí estar en esta apertura un catálogo más os deseamos un feliz catálogo 7 aprovechar todas las ofertas que os hemos contado con la puesta a punto con la operación bikini cuidar esas manchitas ya sabéis Live Sensation no puede faltar en ningún pedido al menos una unidad de nuestro de nuestro super lanzamiento para unos labios como los de Chus nuestros y nada que os deseamos muchísima suerte y esperamos en el catálogo en la presentación del catálogo 8 daros muy buenas noticias de los resultados de este catálogo así que nada a triunfar chao adiós ¡Gracias! ¡Gracias!